¡Suscríbete al canal! La gente está tan dura, que ya no se puede creer Voy buscando, algo no me importa que, que tengan a un lado Algo que al menos venga bien Y cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Si ella está vacía, me escapo solo a caminar Soleándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre fuiste mi amor Mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste, mi amor Mi amor, 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 mi amor Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Oh, mi amor Mi amor Pero nena Si las cosas Mi amor Te puedo encontrar Mi amor Mi corazón Mi amor Pero nena Mi amor 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 Mi amor